Los objetos de laca japonesa son admirados en todas partes. La laca más hermosa tiene reflejos dorados y se llama makie, donde makie significa espolvorear y e, dibujo. La técnica del makie vino de China y no hay dos piezas iguales. En la ejecución de los dibujos se utilizan folgos de oro y de plata e incluso pequeñísimos trozos de cáscara de huevo. 500 kilómetros al noroeste de Tokio, frente al mar de Japón, se encuentra Wajima, una ciudad famosa por sus objetos de laca. Aquí vive Shoichiro Tazaki, un maestro del makie con más de 40 años de experiencia en este arte. Con el dibujo todavía húmedo, se procede a espolvorear los polvos de colores. Lo que distingue al makie de la laca tradicional es este proceso de espolvoreo. El señor Tazaki dice que el secreto de la técnica está en el ritmo de los dedos. La menor alteración en el ritmo afecta la caída del polvo y la profundidad del dibujo. La creación de un buen objeto de makie requiere tres meses de un trabajo muy esmerado. En Wajima abundan las tiendas especializadas y el señor Tazaki visita una de ellas para conversar con un comerciante. Los comerciantes siempre quieren los productos lo antes posible, se lamenta Tazaki, pero crear una pieza de makie requiere muchísimo tiempo. En el taller del señor Tazaki, varios aprendices crean hermosos objetos de laca bajo su atenta supervisión. Algunos han venido de muy lejos para aprender la técnica de este maestro del makie. Entre estos aprendices está su hija Akiko, que después de siete años de estudio, se muestra muy orgullosa de su progreso. Cuando tiene tiempo, el señor Tazaki lleva a su gente a ver la colección de objetos de laca del museo local. Las piezas de makie ilustran siempre escenas de la naturaleza. El estudio de obras antiguas y modernas es una buena fuente de inspiración. Al hacer un makie, pequeñas motas pueden crear colectivamente una obra maestra. Y el señor Tazaki sabe exactamente cómo lograrlo.